La satisfacción de colectivos educativos y familias por el respaldo del Consejo Escolar al Distrito Único en tres zonas de Alicante ha durado poco. El Consel anuncia que no respetará el deseo de esta mesa consultiva alicantina. Si el Consel hace oídos sordos, como hasta ahora ha venido haciendo oídos sordos a lo que piden no solo los padres de Alicante, sino de toda la comunidad valenciana, bueno, pues entonces tendremos claro que el Consel, el pacto del Botanic, está contra los padres y las madres de la ciudad de Alicante. Aunque desde el Consejo Escolar de Alicante aprobaron la semana pasada restablecer el Distrito Único en la ciudad, desde la Consellería de Educación ya han avanzado la negativa del Consel a implantarlo para el próximo curso. Desde Compromís dicen que es un paso atrás, que favorece a los colegios concertados y que generaría más tráfico en la ciudad de Alicante en las horas punta. La esencia del Distrito Único aprobado por el Consejo Escolar en Alicante es ofrecer a las familias la oportunidad de elegir proyecto educativo acorde con sus convicciones. Creo que está bien que cada uno pueda elegir al colegio que quiera ir su hijo, no por la zona que esté reducido por la zona donde vivas. Cada centro tiene un proyecto educativo diferente y creo que es bueno que cada persona pueda elegir para sus hijos aquello que considere apropiado. Y que además sea más acertado a sus pensamientos e ideas que haya. Nosotros abogamos por parte de CONCAPA y de los padres por la libertad, la libertad a elegir. Y sobre todo ahora que tenemos unos proyectos educativos con tantas diferencias, uno va buscando un ideario y un proyecto de centro. ¿Qué problema tienen con la libertad de elección? ¿Qué es lo que les pasa por la cabeza para prohibir a un padre escoger la educación que quieren para sus hijos y que lo lleve al centro que tenga el proyecto educativo más acorde con su pensamiento? El Consejo no se ha pronunciado oficialmente sobre este asunto, aunque fuentes cercanas a la Consellería ya han dejado claro que no permitirán que se implante el Distrito Único el próximo curso en la ciudad de Alicante.